Buenas tardes, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc, los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. El día de hoy quiero darles una extraordinaria noticia. Vamos a iniciar con la remodelación, con la obra de remodelación aquí en el Deportivo Morelos. Esta es una deuda histórica, esta es una deuda que le tenemos a todos aquellos que viven en la colonia Morelos. Este deportivo que se estaba cayendo, este deportivo en donde llovía más adentro que afuera, por la techumbre en tan mal estado. Vamos a arreglar la parte de la alberca, vamos a arreglar la parte donde estaba el ring para que vengan a boxear. La cancha de fútbol, de básquetbol, vamos a dejarlo de primer nivel. Se va a hacer una inversión de más de 14 millones de pesos. Esto es para poder recuperar a todos nuestros jóvenes. Preferimos y le apostamos a jóvenes que vengan a hacer ejercicio. Pero no solamente eso, también toda la calle de Rivero se va a instalar un sendero seguro y en la parte de enfrente, donde está el Deportivo Morelos, se está llevando ya a cabo la remodelación para la Casa de Oficios. Toda esta obra, si Dios nos lo permite, y gobierno central no nos interrumpe, vamos a entregarla a más tardar el día 10 de septiembre. Ese es el compromiso con todos ustedes. Vamos a seguir trabajando, vamos a recuperar a nuestros jóvenes fuera la delincuencia de aquí. Muchísimas gracias.